muy buenas a todos chavales bienvenidos al canal bienvenidos al nuevo vídeo bueno estamos en el trólogo en 2k 18 y bueno hoy os traigo los aleros los que me parecen a mí los mejores arquetipos vale ya dije en el vídeo ayer los bases y escoltas vale bueno hoy vengo con los aleros vale a ver qué alero son los que mejor me parecen en el vídeo los que digo son para mí los mejores vale los que yo creo que son los mejores para mí no quiere decir que sean los mejores para vosotros vale a lo mejor a vosotros os gusta más otro arquetipo mezclándolo con otro vale pero a mí esto me parecen muy buenas opciones y son los que y por eso los pongo vale bueno empezamos el alero primero creador de tiros creador de tiros están casi todo está mucho está el creador de tiros este año y penetrador vale y penetrador también está bastante chetado este año vale este arquetipo me parece que está bastante chetado vale bastante chetado si llegáis a 99 es una bestialidad mirar 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 las barras es que sólo hay que mirar las barritas mirar donde tiene todas las líneas blancas vale las únicas que se quedan cortas en la de pase al ataque de poste rebote robo bueno el robo no se queda tan cortita un poquito y tapón vale las demás todas tienen muy buena pinta y bueno y velocidad rapidez lateral tampoco se queda muy allá pero las demás todas son muy altas vale este muñeco si no vas a llegar a 99 lo suyo sería subirle en las mejoras que tengas manejo de balón muy importante yo creo que subir a este muñeco que a lo mejor yo creo que si subes hasta la barrita blanca podrás hacer este bus vale luego vertical yo también se lo subiría y velocidad vale esas tres son las que yo más subiría porque luego de bandeja mate media distancia va sobrado vale voy a empezar a analizar por ahí porque mirar bandeja mate y media distancia como digo va sobrado vale luego de triple va bastante bien yo le veo bastante bien la verdad más de la mitad y si se lo sube las tres barritas va bastante bien vale el manejo de balón como digo yo se lo subiría si no lo mejor se te queda un poco corto pase pase al ataque en el poste rebote robo y tapón se queda bastante cortito pero bueno si le subís pero vamos alero yo me centraría más casi en él es que depende con quién juegues y cómo juegues sabes te puedes centrar en una cosa en otra pero yo me centraría en subirle robo un poco y el tapón vale los rebotes yo creo que no va a estar por si hay un pivot aunque se lo suba básicamente te lo va a y luego vertical le veo bastante bien rapidez lateral también bastante bien velocidad estaba sobrado vale un alegro no sé no sé si depende cómo te lo pongas de alto cuánta velocidad perderás es que eso es lo que no tengo ni idea tengo que esperar que salga el juego y así si os hago otro vídeo y comentando bien ya los jugadores vale los mejores mejores bueno y luego aceleración va sobrado también fuerza le veo bastante bien también y luego la resistencia que como siempre al máximo máximo 94 vale este es una buena acción yo lo veo bastante bien y luego tiene lanzabombas en amatista que no llama mucho la atención pero bueno luego en oro si tiene buenas que es anotador incansable media distancia preciso tiros difíciles y finalizar implacable y luego tendrá no se ven ahí pero supongo tendrá la del penetrador vale la de posterizador y éstas esta es una muy buena opción vale luego aparte tiene 4 10 insignias en bronce y es una muy muy buena opción vale ahora vamos a pasar a otra opción que tenemos por aquí que es creador de tiros y triple vale creador de tiros y triple vale este jugador es muy muy equilibrado vale yo le veo muy equilibrado todas las barras bandeja lo veo bastante bien mate bien media distancia sobradísimo sobradísimo triple bastante bien tiene mucho triple yo lo veo que tiene bastante triple manejo si llegas pibus es bestial pero tienes que hacer las mejoras las 5 que tiene luego tiene de pase por la mitad más o menos en el poste por la mitad rebote como los aleros creo que no tienen muchas no sé que te ponga reboteador y creo que se puede creo que mucho no vas a tener vale robo tiene más o menos por la mitad también si se lo mejoras el tapón más o menos un poquito menos de la mitad bueno este muñeco lo que más falla si estáis viendo es en la parte defensiva es lo que más falla valias y lo que más falla pero de la parte de ataque va muy muy bien vale luego velocidad no es muy muy rápido no muy rápido valen velocidad no es que sea sobradísimo vale yo estalero me la haría quizás de bastante alto vale bastante alto y si potenciando puedes hacer bus puede estar bastante bien estalero vale puede estar bastante bien luego de fuerza no está mal y luego la resistencia que es como siempre vale luego de insignias tiene a notar incansable tiros difíciles y preciso a mi estancia no más de esta vale luego lanzabombas que yo cambiaría sinceramente lanzabombas por triple de la esquina la cambiaría de la pasaría ahora el triple de la esquina y lanzabombas en plata porque sinceramente lanzabombas y usa poquita gente vale y el triple de la esquina si se usa mucho vale y bueno este es otro arquetipo que es una buena opción vale es una buena opción hacerte este arquetipo vale y luego por último tenemos organizador vamos aquí manejo y base y defensor vale le veo muy muy bien este muñeco vale este ya mirar donde tiene las barras de defensa las tiene muy altas y es este si es está muy bien lo que pasa que este no sé cuánto se le quedará ese triple pero si se te quedan 70 y algo este muñeco no va nada mal y no va nada mal en bandejas va bastante bien en mate no está mal para pasar para no ser de penetrador no está mal el mate yo creo que si llega con esos 70 vas bastante bien vale de media también va bien tiene más o menos la mitad de triple ya digo también de control de balón tiene mucho de manejo de balón y pase tiene mucho yo creo que con ésta a lo mejor incluso llegas a hacer bus sin potenciar vale después tenemos tampoco vas a jugar mucho con el alero la verdad pero no tiene mucho de rebote tampoco tiene mucho mucho de robos mirar lo que tiene ya ahí está la parte de defensa tiene bastante de tapón tiene también bastante de vertical tienen también bastante que creas que no se nota a las para coger rebotes y hacer mates luego el rapidez lateral muy importante para defender sobre todo y luego velocidad tiene una barbaridad y se la pueden mejorar al máximo aceleración igual y luego fuerza tiene bastante fuerza tiene mucha fuerza y luego resistencia al 94 vale y él y las insignias salen no tienen amatista vale luego tienen oro asistente la épica en rol pasador de globos iniciador de contraataques y pasador espectacular vale pero ahí no se ve pero supongo que tendrá también la de rompe tobillos en oro y luego las que no salen supongo que serán de defensor que serán de ladrón perro de presa ya está vale esta es una muy buena opción si quieres hacerte un muñeco que defienda y yo lo veo muy muy buena opción vale esos estos son los los tres aleros que yo he visto que pueden estar bastante bien también hay otros que a lo mejor pueden estar bien pero es que quiero ir cambiando sabes no todo el rato el mismo prototipo de jugador vale no había puesto ninguno con defensa y este puede ser una muy buena opción vale chavales y bueno mañana ya os traeré el último vídeo analizando a los pivots y a la pivots que más me gustan y bueno chavales espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis suscribiros para más vídeos y darle a like y esto es todo chavales hasta otra adiós gracias